La economía del conocimiento y que pretende, como lo dije antes, impulsar estas dos agendas, incrementar la productividad, que es mejorar la calidad, mejorar la propuesta de valor a los clientes y consumidores, mejorar los costos, no expensas de reducir personal o pagar malos salarios. Esa es una cosa tonta. Las empresas son grandes y competitivas en función de la grandeza de su gente.